¡Suscríbete! 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 Esta kid, tenga cegaitín, ni de gañera, gañera, tanto skin A casa su sendón, a un rey de carretón Ni de pizzi a ser esa ni va tú, tú Churi urdimben, churi, churi urdimben Churi urdimben, churi, churi urdimben Churi urdimben, cada uno en amén Aunque era ni vil, ni es erón, ni ex Velaria quiere aquí, peguía zapatos de escuadres Tú tú le vengo al loto, de llegar a mi sal Y de ella cinturao, ni de aurreal Con lo gogo en mi zona Joaquín va de aquí, no de aquí, no de aquí No mi lo di, no de aquí, no de aquí No mi lo di, no de aquí En andVIN cantaré No mi lo di, no de aquí No mi lo di No mi lo di Colgo into life, contigo no de aquí, contigo no de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!